La desaparecida activista y pensadora James Jacobs te invita este fin de semana como cada primer fin de semana de mayo a descubrir de un modo diferente más de 100 ciudades de 22 países distintos. Si de eso se trata el certamen James Walk, que propone descubrir Sevilla a través de paseos por sus barrios liderados por guías voluntarios. En Sevilla se han diseñado 16 paseos distintos que han comenzado hoy y que continuarán hasta el domingo. El primero por la muralla de la Macarena. Allí ha sido presentado un proyecto que celebra este año su tercera edición en Sevilla y que por primera vez cuenta con el apoyo del Ayuntamiento. Pero lo más importante, muchos son los colectivos y entidades que auspician la iniciativa. Muchísimos colectivos implicados, cada paseo a su vez una antena, esta iniciativa crece y se expande, es muy viral y cada vez es más grande. 60 o 70 colectivos y asociaciones implicados, más de 1.000 asistentes, hemos recorrido ya 68 kilómetros por toda Sevilla, en un total de 70 horas andando, si sumamos todos los paseos que hemos hecho y bueno, nos parece una oportunidad magnífica para hablar de la ciudad. El Parque de María Luisa, la Avenida de Miraflores, la Alameda de Hércules o la Cartuja, son algunos de los recorridos urbanos que propone este proyecto. Pero la muralla de la Macarena ha sido hoy la gran protagonista, una muralla que se limpiará en breve para convertirla en otro gran atractivo de la ciudad. A raíz también del comienzo de estos paseos se van a poner en marcha todos los mecanismos posibles para intentar abrirla y sobre todo limpiarla de las hierbas que han salido, de la torre que es otro elemento que también se reclama. Asociaciones y partidos políticos han reclamado en los últimos meses un proyecto de estas características para poner en valor la muralla de la Macarena.